Tras perder el control de su vehículo en la carretera libre a Torreón, un conductor se salió del camino y murió al volcarse durante la mañana de ayer, alertando a los cuerpos de auxilio que nada pudieron hacer por ayudarlo. El accidente ocurrió a las ocho horas en el kilómetro 26 de la mencionada arteria federal, cuando el infortunado sufrió el imprevisto que le quitó la vida de manera instantánea. Según los primeros reportes oficiales, Josué Maximiliano Fuentes transitaba por el carril que va rumbo a la laguna, cuando a escasos metros de llegar elegido el mezquite perdió el control del Toyota Corolla que manejaba. Como consecuencia de eso, el carro se proyectó hacia un barranco donde quedó sin estrado y con el chofer tirado entre la maleza. Minutos después, personal de Cruz Roja y bomberos acudieron en su apoyo, pero nada pudieron hacer y tras confirmar el deceso solicitaron la presencia de las autoridades, que llegaron para tomar conocimiento y abrir una investigación sobre lo ocurrido. Para Telesaltivo Informa, Rosendo Zavala.